La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanos, estar aquí una vez más en este su programa La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden, este año también, continuar orando por Televida, esta parroquia con antena. Televida es un canal que no se lucra, no hay forma de que se pueda lucrar porque la publicidad que da mucho lucro es la publicidad que fomenta valores que no hacen armonía con el cristianismo, con la fe en Cristo, con los valores cristianos. Y bueno, lo que animamos es que hermanos empresarios, dueños de pequeños negocios, gente que nos ven, se animen y pongan publicidad aquí en el canal. Aquí recibimos publicidad de pequeñas empresas. Ánimo, un salón de belleza, una pequeña fábrica de muebles, una tienda de electrodomésticos, una tienda de computadora, una tienda de celulares. Mire, piensa en cualquier pequeño, mediano negocio. Aquí hay un espacio para ti. Y del presupuesto no te preocupes. Ánimo, ven y anúnciate y es una forma de apoyarnos. Anima a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, anima a tus hijos, a tus nietos que tienen empresas, que dirigen negocios, que tienen negocios propios, para que pongan un poquito de publicidad aquí en Televida, para que podamos seguir manteniendo esta estructura que evangeliza, que acompaña y que forma. Es una forma de poner en ejercicio la caridad, el dar incondicionalmente, el darse. Así que, ánimo, vamos a tomar acción de apoyar a Televida de una forma diferente. Pero manténganse también orando por el canal, que es la principal ayuda. Presentarnos siempre al Señor y Él siempre nos ampara, nos respalda y nos sostiene. Bueno, este programa se está desarrollando en enero del 2024. Lo digo porque he aprendido y estoy aprendiendo que estos programas caen en las redes sociales y se pueden ver en cualquier momento del año o en cualquier otra fecha en el devenir del tiempo. Pero hoy estamos en el 2024, en enero 2024. Y enero, ser el primer mes del año en la República Dominicana es de mucha significación. Primero por las fechas que la Iglesia Universal ha marcado que han sucedido en lo que es la historia de la salvación y en la vida de Jesús. Y después, por algunas fechas particulares que celebramos aquí en la República Dominicana. Por ejemplo, evidentemente, la primera festividad del año y en enero es el Año Nuevo. Y todo lo que significa el Año Nuevo. Día de Nuestra Madre, Día de Mamá María. ¡Qué hermoso y qué sabio que la Iglesia el primer mes del año, el primer día del año se lo dedique a María! ¡Guau! ¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánta sabiduría! Y todo lo que conlleva un año nuevo. Una declaración nueva de objetivos, una revisión de lo que son nuestras vidas. Y esperamos en Dios que dentro de tus metas para este 2024, adicionar a los logros personales, familiares, sociales, empresariales que te vas a plantear, que incorpores en tus logros personales, específicamente incorporar, decir, voy a ser feliz a alguien más. Voy a trabajar desinteresadamente por alguien más. Porque esa es la base de la catequesis de Cristo, el darse sin esperar nada a cambio. Y el misterio en eso está, que cuando nos damos desinteresadamente, casi inmediatamente recibimos igual o más de lo que estamos dando. En otra naturaleza, de otra forma, pero siempre recibimos más de lo que damos. Así que, que el darse en este 2024 no sea tan solo aportar dinero del que el produces, que es valioso. Que sea aportar un poco de tu tiempo. Aportar un poco de tu presencia. Aportar un poco de tu contenido, tus palabras. Aportar un poco de tu escucha. Aportar un poco de tu logística, de tu sabiduría, de tu capacidad de gestión. Que una parroquia, que un movimiento, que Televida, que Vida FM, que la Iglesia Católica Dominicana sea más eficaz llevando el Evangelio. Porque tú, desde ahora en adelante, vas a decidir entrar a trabajar con la Iglesia y por la Iglesia. Que tu conocimiento en redes sociales, en mercadeo, en difusión, en oratoria, en logística, en negocios, nos apoye y nos ayude. Esa es una de las interpretaciones más interesantes de aquella parábola del administrador deshonesto. Cuando Jesús, o cuando en una reflexión, dicen, ¿qué creativo es el hombre en la búsqueda personal de su bien? ¿Y por qué no pone esa misma creatividad en la difusión del reino de Dios? No justifica. Es una de las parábolas que más controversia genera y más difícil de interpretar. Pero una de las interpretaciones que le he dado es, mira, la creatividad que a veces usamos para echar adelante, usémoslo para evangelizar. Fue la base que usó San Pablo. La misma estrategia que él usaba para apresar a los cristianos, después la utilizó para evangelizar. Y por eso San Pablo funda, en la mayoría de aquellos tiempos y de aquel territorio, la mayoría de las comunidades, porque tenía un como eficaz. Y hoy tú tienes un como eficaz que te está apoyando a llegar a mucha gente eficazmente y efectivamente a través de tu negocio, que tienes una familia modelo, que tienes un emprendimiento modelo. Apóyanos a traer eso aquí a la iglesia y que Cristo sea modelo gracias a ti. Y también ayuda a que otros hermanos, gracias a estar en la iglesia y conocerte y tener tu apoyo, sus negocios se desarrollen y sus familias se desarrollen. Y tú seas la posibilidad y la respuesta, parte de la respuesta de las oraciones de muchos otros hermanos. En eso consiste que nos hagamos cristianos y vivamos en comunidad, de que compartamos lo que tenemos. En aquel entonces que Cristo apenas se estaba dando a conocer, la gente compartía sus bienes. Pero ya que tenemos a Cristo con tanto contenido y con tantos medios, tenemos que compartir lo que tenemos, lo que somos y lo que sabemos. Todo. Y en eso entonces desarrollamos las comunidades. Así que abrámonos a que nosotros seamos instrumentos de Cristo, los brazos de Cristo, la mente de Cristo, la voz de Cristo. Que nosotros seamos parte y medio de que a través de nosotros un hermano sienta que Cristo está respondiendo sus oraciones. Seamos el brazo operativo de Jesús, seamos los ojos de Jesús, seamos la voz de Jesús, seamos los oídos de Jesús. Y eso se logra en la acción, en el brindarte. Tú estando en el espacio, tú haciéndote disponible y el Señor te dirá qué hacer. O la comunidad, en oración, pues encontrarán cada cosa que hacer y pondrá cada quien en su lugar y en su momento. Así que esos son parte de mis deseos de Año Nuevo. Y estamos hablando de todo lo que enero, desde este primer día, desde este primer año, desde este primer mes, nos trae. Y bueno, y ahí muy cerquita, después de primero de enero, de Año Nuevo, está la epifanía del Señor. La presentación pública, la manifestación de Dios físicamente en el mundo. El misterio del Dios que se hace presente en la humanidad. Que adquiere la naturaleza humana sin dejar su naturaleza divina. Que llega al mundo a través de una familia. A través de la familia y a través de María, su madre, virgen. Porque mencionamos la virginidad de María porque en la manifestación de Cristo en la humanidad, en la tierra, tuvo que hacerse sin que María perdiera su virginidad porque Cristo nació de un vientre de una madre inmaculada. Por lo tanto, no podía haber un sacrificio de sangre y dolor en la manifestación del Dios hombre en la tierra. Por eso, la manifestación de Cristo tuvo que haberse dado sin dolor y sin sangre. Un misterio de manifestación. Y mantenerse impoluto, incorrupto, el cuerpo de María, virgen y madre. Y se manifiesta Jesús en las condiciones más humildes, en las condiciones donde se manifestaban en Belén. Región donde se criaban los corderos que se usaban en el templo. Ahí también nació un cordero. Y en las condiciones que los corderos nacían, porque después iba a ser un cordero sacrifical también. El último de todos. El último de todos. Pero en esa manifestación simple y sencilla de un cordero, se hizo presente todo lo conocido y toda la naturaleza. Se hicieron presentes los animales. Se hicieron presentes las comunidades cuando lo fueron a visitar los pastores. Estaban sus padres por primera vez admirados, no tan solo de la presencia del niño, sino de todo el acontecer, de todo lo que sucedía en torno al nacimiento del niño. Se hicieron presentes los astros, la estrella de Belén. Y en ella, y con ella, trajo a aquellos visitantes del lejano, de la lejanía, que en ellos queda representada toda la humanidad, que vinieron a conocer al niño rey, al que nacía. Bueno, y la tradición nos enseña que esos fueron los reyes magos, que fueron reyes, que eran magos, porque en aquel tiempo, en otras comunidades que no eran judías, en otros países lejanos, todo lo que no se podía explicar comúnmente, pues la gente lo atribuía a la magia. Y esta gente que conocían un poco de geografía, de ciencia y de la ubicación de los astros, podrían predecir el movimiento del sol, las estaciones del año. Y entonces, cuando la gente veía a personas que tenían un conocimiento predictivo, le decían magos. Y hay, bueno, toda una justificación de por qué también le llamaban magos. Bueno, y esos reyes magos vinieron a traerle regalo a un niño que nacía, como manifestación de que en todos los tiempos a los reyes, cuando se le hace una intronización, una coronación, todo el mundo va a visitarlo, a darle gracias, a reconocerle, y lleva regalos con el niño Dios, que es rey del universo, también ellos hicieron lo propio, hicieron lo mismo. Y es lo que también celebramos tradicionalmente, de que le damos regalos a nuestros hijos, esperando que ellos, después del bautismo, se conviertan también en reyes, sacerdotes, profetas y reyes. Y bueno, pero del bautismo vamos a hablar un poco más adelante. Ahora hablemos de la visita que tuvieron esos tres lejanos hombres, de procedencia lejana a Jesús, que le llevaron tres regalos muy particulares. Y de estos tres regalos yo he hablado en otros programas de la red. Llevaron incienso, oro y mirra. Y cada uno de ellos tiene un significado. Cada uno tiene un significado. En esta ocasión me voy a detener de nuevo, como en otros programas, en la significación del oro. Qué interesante es y fue que a Jesús y a su familia le regalaran oro. Qué cantidad, no lo sabemos. Pero la providencia de papá Dios, su papá, es tan responsable que ya al nacer le mandó a su hijo la dote. San José le mandó a su hijo y lo suplió de tal manera que al otro día o en los pocos días iba a necesitar de ese oro. Porque como familia, San José tuvo que llevarse a la familia al lejano Egipto, a un país desarrollado, a una sociedad desarrollada, dejarlo todo. Y por la persecución de Herodes y la matanza que Herodes inició por el augurio que le dieron su sabio del nacimiento de un rey, pues la familia, la Sagrada Familia tuvo que partir a ese país extranjero. Y Jesús y su familia fueron refugiados extranjeros, pero no estaban desprovistos. Llevaban con qué, probablemente, hacer una casa, comprar una casa o pagar un alquiler. Y José de nuevo comprar instrumentos y entonces tal vez buscar trabajo. Y papá Dios, que es tan sabio y tan providente, le mandó a su hijo y a la familia que él escogió para que lo acoja, le mandó cómo proveerse y cómo mantenerse. Y así lo sigue haciendo desde ese entonces y hasta el fin de los tiempos. Tú y yo, que somos sus hijos, que Jesús nos regaló su paternidad divina, día a día el Señor nos da con qué mantenernos, con qué sostenernos, con qué seguir adelante. Día a día doy gracias al Señor porque de muchas maneras veo su providencia y veo su mano intercesora obrando en mí y en mi familia. Y espero que en este 2024 también el Espíritu Santo te capacite a que sea eficaz en ver todo lo que tienes, todo lo que el Señor te ha provisto, y no que sigas solo poniendo la mirada y la imaginación en lo que crees que te hace falta. Ya el Señor, con regalarnos un nuevo respiro al despertar, nos está dando, está contribuyendo con nosotros, está poniendo todas las posibilidades nuevamente en nuestras vidas. Que el Señor, al igual que Él en su nacimiento tuvo una visita, que lo proveyó, que lo reconoció, así también hoy en esta epifanía próxima del Señor y en todo este año, pues que también se manifieste en tu vida. Que se manifieste en tu vida como tú lo quieras ver, como tú necesitas verlo. Órale y pídele, Señor, manifiéstate en mi vida como yo lo quiero ver, dame una experiencia de fe que me satisfaga, que satisfaga uno de mis sentidos. Déjame verte, déjame olerte, aprieta mi cuerpo, déjame sentirte. Mira, pídeselo. Y Él, que siempre escucha nuestras oraciones y a su tiempo, siempre nos complace, te dará una experiencia de Él. Epifanía del Señor. Y bueno, y subiendo enero hay otras fechas importantes y después del día 6 de enero está el 7, que es el bautismo del Señor. Bueno, un bautismo que se da mucho más adelante ya a la adultez de Cristo, pero los evangelios de estos días nos hablan mucho de la presentación de Jesús en el templo por su padre terrenal y por su madre María. Y todos los designios que hacen Simeón y que hacen Ana de Él en el templo, en la presentación. Bueno, y los invito a que en algún momento busquen un programa que tenemos aquí en Televida, en las redes, sobre el bautismo. Y el bautismo es una vacuna espiritual, es una protección. Nosotros los católicos motivamos, incentivamos a que los niños sean bautizados lo más pronto posible, después que nacen, porque el bautismo da una cobertura espiritual en la vida de los niños. Los niños por ser niños, por ser inocentes, su voluntad y su elección están en el Señor. Sin embargo, en este terreno y en este plano humano que está contaminado de toda forma, estar bautizado es estar protegido. Así que abuela, tía, tío, padrinos, animen a que las familias bauticen a sus bebés. Eso de que hay que esperar que los niños sean conscientes y que ellos tomen sus propias elecciones, es una manipulación y es un modernismo erróneo. Porque usted no va a esperar que su hijo tenga 14 años para que él escoja ir a la escuela. ¿Verdad que no? No. Usted desde temprano, sabiendo que es lo mejor que va a suceder en la vida, usted lo manda a la escuela. Usted no le pregunta, ¿usted quiere ir a la escuela, mi hijo? No, no, usted va a la escuela. Usted no le pregunte al niño, niño, papito, mamita, ¿tú puedes, por favor, pararte de la televisión y venir a comer? No, no, no. Nosotros le apagamos la televisión y los levantamos a que vayan a comer. Nosotros los inducimos a veces con un poquito de trabajo a que se tomen las medicinas. Y cuando no se la toman, la ponemos a trae intramuscular porque duelen. Lo que quiero decir, que el mismo empeño que tú pongas en la formación académica de tus hijos a temprana edad, en la salud de tus hijos a temprana edad, también lo pongas en la formación espiritual y en la cobertura espiritual de tus hijos. Bautiza a tus hijos temprano. Indúcele una fe temprana en Cristo. Si no le induces una fe, un conocimiento abstracto del más allá de lo que está por encima de él, que sean Cristo Jesús y la Santa Trinidad, alguien más lo va a hacer por ti y sobre otras cosas. Y lo que mejor puede pasar en la vida de tu hijo y en tu devenir como padre es que tus hijos conozcan a Cristo temprano y que hagan la elección de vivir de acuerdo a la filosofía, al estilo de vida que Cristo Jesús invita a vivir. Es lo mejor que le va a suceder a ellos y es lo mejor que te va a suceder a ti como padre. Así que ánimo, cumple los rituales que hicieron contigo porque José y María cumplieron desde el principio los rituales sociales que en su tiempo existían y exigían. Los llamaron a un censo y aún María estando en tiempo de parto, José asume la responsabilidad de irse a censar y Jesús nace donde tenía que hacer. Y en el tiempo indicado lo presentan al templo y se le dan las profecías y la información que también ellos como padres debían recibir y recordar. Una visitación de un ángel que le dice a María quién iba a ser su hijo, una visitación de un ángel que le dice a José a quién él iba a custodiar y después un santo y una santa los reciben en el templo y también les recuerdan quién tienen en su regazo, a quién tienen en sus brazos. Y si a ti como a mí, al nacer o en los días que la tradición permitía nos llevaron a bautizar, haz lo propio y anda a bautizar a tus hijos. Anda a bautizar a tus hijos. Porque el bautismo es la primera inducción a la fe y es la primera cobertura sobre lo sobrenatural que le estás dando a tu familia. Bueno, y después del bautismo, la epifanía del Señor, el bautismo del Señor, más adelante entonces, enero cobra mucho significado para nosotros, de manera particular los dominicanos, porque celebramos el día de nuestra Madre Protectora, nuestra Madre Protectora, la Santísima Virgen de la Alta Gracia. 21 de enero de cada año, nosotros tenemos dos advocaciones como país. Tenemos a Nuestra Señora de las Mercedes como patrona del pueblo dominicano, pero tenemos a nuestra Madre, la María de la Alta Gracia, como protectora del pueblo dominicano. Y la advocación de María de la Alta Gracia es una vocación conocida en España también, pero cuando vamos a la representación de esa vocación, en la representación española está la Santísima Virgen, sola. Mire, en este momento no recuerdo inclusive si está con Jesús, pero es, bueno, anímate y busca la advocación de María de la Alta Gracia, conocida en España. Pero la que nosotros tenemos aquí en Santo Domingo, la República Dominicana, la advocación de la Virgen de la Alta Gracia, es la única advocación mariana donde está la Sagrada Familia, donde está San José, donde está la Virgen María y donde está el niño Jesús. ¡Guau, qué hermoso! Y también ella tiene algunos simil con la Virgen de las Américas, la Guadalupana, porque también tiene un velo con estrellas y que están dispuestas de una forma específica y son una cantidad específica y cada una tiene un significado y un por qué y un para qué. Y recientemente, en el 2023, nosotros celebramos los 100 años de la coronación de nuestra Madre la Virgen de la Alta Gracia como protectora del pueblo dominicano. Y hubo muchísima información y muchísima catequesis al respecto que te recomiendo que salgas a buscarla y a indagar un poquito más acerca de la advocación y de lo que es esta hermosa advocación dominicana. Mamá Tatica, como le decían, también le decimos los dominicanos. Y la sede que acoge la advocación es en la parte este de nuestro país, en la provincia de la Alta Gracia, en el municipio de Higüey. Ahí está la Basílica de la Alta Gracia. Y ahí está el cuadro original que en la aparición que hubo en la República Dominicana, pues, se conserva. Y ahí todo el pueblo dominicano, desde ya en todo el mes de enero, desfila por la Basílica de Higüey, llevándole sus deseos, sus peticiones y sus promesas a la Virgen de la Alta Gracia. Y ella, como propio, recoge todo. Recoge todo del pueblo dominicano y se lo presenta a su hijo. Y él, que siempre complace a su madre, bueno, nosotros recibimos las gracias de nuestro Señor Jesucristo por la vocación y por la presentación que hace nuestra madre, la Santísima Virgen de la Alta Gracia. Bueno, y más adelante, entonces, celebramos el natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y también celebramos el Día Nacional de la Juventud, 31 de enero, Duarte, 26 de enero. E iniciamos con el natalicio de Juan Pablo Duarte, el mes de la patria, que concluimos el 27 de febrero con la conmemoración de la independencia de la República Dominicana. Bueno, y nosotros somos una fe que apoya la democracia, y por eso es tan importante tener presente el sentir patriótico de los pueblos. Las democracias que nos permiten el libre culto, las democracias que nos permiten exigir justicia y que apoyan el desarrollo humano. Ser cristiano no significa estar aislado del mundo. Ser cristiano es cristianizar el mundo. Ser cristiano es imitar a Cristo, y Cristo no estaba a espalda de la sociedad, a espalda de los gobiernos, a espalda del statu quo que existía. Él nos dijo en algún momento, aprendan de lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Aprendan, pero no hagan. Es que hagamos lo que debamos hacer, pero no como ellos lo hacen. Bueno, me di a entender, sé que me di a entender. Bueno, y en este tiempo la televisión es corta. Hay mucho más que decir sobre lo que es enero, lo que es el inicio del año, pero como dije en un programa anterior, todo este 2024 se va a tratar en este subprograma en la red y a través de Televida de formación. Vamos a formarnos, vamos a convertir que nuestras vidas sean una invitación de Cristo. Vamos a llenarnos de contenido para brindarle a Cristo a la gente, de tal manera que la gente entienda que vivir en Cristo es la mejor manera de vivir. Hasta un próximo programa y recuerda siempre orar por este canal. Hasta un próximo programa.